Nuevos avances médicos podrían impedir el ingreso del SARS-CoV-2 en las células. Se trata de un nuevo estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El nuevo método molecular evita que el virus del COVID-19 pueda ingresar a nivel celular dentro del organismo, lo que impide una integración en la proteína espícula y no permite una respuesta celular. Según María Jesús Pérez Pérez, investigadora, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, persiguen bloquear la puerta principal por la que el virus accede al interior celular. De este modo, protegerían a las células de la infección viral. Para confirmar su teoría, los académicos relacionaron la molécula a una célula infectada con SARS-CoV-2, a lo que tuvieron hallazgos prometedores respecto a la receptividad del organismo y respuesta inmediata. Hemos logrado la inhibición de la entrada del virus a concentraciones bajas sin que se genere toxicidad en las células huésped. Esto genera un amplio índice de selectividad, un parámetro que mide la diferencia en concentraciones entre la actividad antiviral y la toxicidad frente a células no infectadas. Se trata de un factor importante a la hora de desarrollar fármacos antivirales, así lo afirmó María de Jesús Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!